Un enorme susto fue el que se vivió en la tarde del 4 de julio cuando en el Centro de Operaciones de la Misión de Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad John Hawkins en Maryland descubrieron que la nave espacial Nuevos Horizontes experimentó una anomalía que dio lugar a una pérdida de comunicación con la Tierra. Durante ese tiempo el piloto automático de la nave reconoció el problema y se puso en marcha un protocolo de seguridad que consiste en encender la computadora de reserva y a continuación reiniciar las comunicaciones con la Tierra para enviar datos sobre el estado de la nave y así ayudar al equipo de ingenieros a diagnosticar la anomalía y poner en marcha un plan de recuperación. El equipo ahora está trabajando para que Nuevos Horizontes vuelva a su plan de vuelo original pero hay que tener en cuenta la enorme distancia que nos separa de la nave, 4.900 millones de kilómetros lo que supone 9 horas de retardo de comunicación de ida y vuelta por lo que se espera que la recuperación completa pueda tomar de uno a varios días durante ese tiempo la nave Nuevos Horizontes no podrá recoger datos científicos algo preocupante si tenemos en cuenta que estamos a muy pocos días del objetivo de la misión llegar a Plutón y sus lunas.